completo restaurado y yo te quiero invitar esta oportunidad que tuvieron Freddy y Cristina la tienes tú en este momento quisieras aceptar el regalo del amor de Dios manifestado en el perdón de tus pecados que es la esencia de todo la vida eterna y también porque no la sanidad completa de tu vida no quisieras orar yo quiero invitarte a que abras tu corazón se des tus ojos y verbalices esta oración diciéndole Dios todopoderoso creado del cielo y de la tierra hoy creo que me amas porque al mirar hace dos mil años puedo ver a tu hijo Jesucristo muriendo en mi lugar como un criminal el justo por mí la injusta el injusto para llevarme a ti de regreso señor entiendo que mis pecados son muy grandes son muy negros mi falta de entendimiento pero yo quiero pedirte que me limpies de todo eso señor y que deposites en mí tu santo espíritu y con él la fe para comenzar a vivir una vida diferente ahora siguiéndote amándote respondiéndote a ese gran amor que tú manifestaste por mí en la cruz señor te entrego mi vida todas estas cosas las recibo creyendo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús mi señor y salvador amén amén y si Dios se ha hecho real en tu vida hiciste esta oración con Héctor queremos conocer el milagro que el señor ha hecho en ti anota el número que ves en pantalla y llámanos también nos puedes llamar para que alguien ore contigo por cualquier necesidad que tengas ahora te invito a que continuemos viendo la historia de Cristina después de haber conocido a Cristo ya pensó que ya todo estaba resuelto pero no todavía quedaban algunos asuntos pendientes con su esposo veamos sanada milagrosamente de cáncer y convencida de que Dios existía Cristina comenzó a ver la vida de una nueva manera esa noche yo me acosté y mientras dormía empecé a sentir un viento apacible precioso y me despertó y cuando yo empecé a abrir los ojos vi en una silueta en la ventana y escuché una voz que me decía yo soy el que te ha amado yo soy el que di mi vida por ti y ese momento le desperté a mi esposo entonces le digo pongámonos a orar entonces ahí mismo nos nos arrodillamos y y comenzamos a pedirle perdón a al señor primera vez que yo me arrodillaba delante de Dios a orar y a pedirle perdón me sentí realmente arrepentida aquella noche Cristina y Freddy entregaron sus vidas a Jesús y sintieron su perdón sin embargo los problemas continuaban entonces alguien me dijo me dijo Cristi pídele a Dios que te muestre qué está pasando en tu casa así descubrió que su esposo le había sido infiel con aquella mujer que tanto admiraba a él me negaba la realidad no quería creer yo decía no no me armé de valor y le dije a mi esposo yo le hubiera podido negar que vamos en paz pero no era así yo esperaba en lo más profundo de mi corazón que él me niegue pero él me dijo sabes que es cierto me dijo sabes que de Dios nadie se mueve entendí por qué él no me hablaba por qué era ausente por qué actuaba de tal forma yo comencé a contarle todo lo malo el momento que yo ya confesé todo eso me sentí sin nada de peso fue algo increíble Cristina en Jesús tuvo la fuerza y el amor necesarios para enfrentar esta situación yo logré perdonar a mi esposa pero no fue de la noche a la mañana fue un proceso realmente si yo no conocía a Dios no sé lo que hubiera sido de mi vida empecé a entender quién soy yo en él un día no soy la misma Cristina de antes hoy yo sé yo sé que el señor me levanta la relación con mi esposo hoy es muy diferente ahora nuestra relación es ya más humana más real el momento en que Cristo entró aquí a nuestro hogar las cosas cambiaron totalmente cambio realmente mi manera de verme yo después que yo vi la realidad de Jesús en mi vida también empecé a ver la realidad en mi familia empecé a ver como Dios puso en orden empezó a poner en orden en mi casa Jesús me dio la dicha de conocer que él es real que él me ama y también esa misericordia que tuvo a pesar de que yo nunca le tomé en cuenta de que yo le negué hay solución pero no es la solución que uno quiere es la es mejor de lo que uno espera Dios hace de la mejor manera como nosotros ni nos imaginamos la mejor manera de agradecer a Dios es entregándole el corazón Dios puso orden en la casa de Cristina tal vez tu casa necesita ponerse en orden también tu vida ponerse en orden y Dios al igual que en el hogar de Cristina puede traer paz a tu hogar y ayudarte a lograr esa armonía que te conecta con Dios que te parece si oramos por ese asunto que quizás a ti te parece imposible resolver esa situación que afecta la paz en tu hogar Héctor oramos juntos seguro cierra los ojos ahí donde estás y vamos a entrar en comunión en comunicación con nuestro Dios Señor Jesús te damos gracias porque a ti podemos venir con nuestras situaciones con nuestras cargas con nuestros problemas presentamos Señor Héctor y yo la situación de esta persona que nos está viendo en este momento que tal vez con su corazón compungido o hasta con lágrimas en los ojos se ha identificado con la historia de Cristina te pedimos que le des sabiduría para resolver esa situación que afecta y roba la paz en su vida y en su casa que le des Señor una manifestación de que tú estás con él o con ella en medio de esta situación y que le abras la puerta significando que le des una salida dentro de esa situación que trae carga a su hogar sabemos que tú eres un Dios poderoso que cuando ponemos nuestra confianza en ti Jesús todo lo podemos contigo y por ti en tu bendito nombre Salvador hemos orado amén amén y la paz de Dios dice la Biblia guarda tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús una vez que has puesto todas tus cargas al pie de la cruz el Señor tiene cuidado de ti te invitamos a que nos llames y nos cuentes esta historia del amor sobrenatural de Dios en tu vida tenemos mucho más en el plus 700 hoy cuando regresemos la historia de una familia de Guatemala con una dura realidad que enfrentan millones en el mundo veremos su final feliz y luego al virtuoso Adlan Cruz ya volvemos Andri Ramos de 11 años es un joven tímido con una sonrisa encantadora a primera vista nadie imagina que detrás de este rostro sonriente que respira optimismo se esconde una verdad cruel y aniquiladora él y sus cuatro hermanos conocen el hambre muy de cerca han vivido con ella por mucho tiempo Olga la madre de Andri no tiene mucho que ofrecer a sus hijos en tiempos de gran necesidad tenía un poquito de consomé y lo puse a calentar en el fuego el agua y les deshice el poquito de consomé y yo les dije a ellos de que eso era lo que les daba de sopa porque no había que más darle de que ellos comieran a mí no me gusta tener hambre porque mucho me duele la panza para aliviar este problema Andri y sus pequeños hermanos se dirigen a menudo a un basurero que se encuentra a un kilómetro de su casa con la esperanza de encontrar entre los desechos cualquier cosa que les quite el hambre deben remover grandes cantidades de desperdicios nauseabundos y competir contra perros y buitres la descomposición y los olores son tales que es mejor no describirlos en el basurero encontraron jamón, salchicha y así frutas y así frutas y así frutas